El presidente de España, dentro de su agenda, fue a la reunión por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, junto con la Cámara de Comercio de España y Bogotá, la ANDI ProColombia, con la intención de ver las empresas que han tenido casos de éxito en los dos países. El presidente Pedro Sánchez resaltó la presencia en su país de Avianca, el Grupo Sura, Juan Valdés, Christian Waffles, entre otros. Además, resaltó la importancia que tiene realizar una agenda conjunta entre los dos países, donde se puedan colaborar en materia de sostenibilidad, la agroindustria y en materia de infraestructura en el país.